Bueno, pues aquí vemos como los bomberos están, pues ya casi terminando de apagar, fue muy rápido, el incendio en Bernardo, Quintana. Llegaron alrededor de unos 10 minutos después de que se convenció el siniestro. ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué eres tú? Qué bueno. Sí, aquí ando. Y bueno, ahí está un amigo mío que es bombero. Y bueno, aquí vemos con la manguera, presión está ahí, terminando con el incendio, se está levantando mucho humo. Y bueno, al parecer no hay heridos, no pasó mayores, mencionaba personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que fue solo hierba seca la que se estaba quemando. Y pues bueno, ya gracias a Dios, los bomberos ya llegaron y esto ya no va, ya aquí se va a terminar el asunto.